Con la entonación del himno nacional de Estados Unidos, el Partido Demócrata puso en marcha lo que calificó como la convención nacional más diversa en términos raciales y étnicos en la historia del país, con el objetivo de nominar a Hillary Clinton como su candidata presidencial para las elecciones del 8 de noviembre. El encuentro tiene lugar en medio del escándalo, con las revelaciones de correos electrónicos en los que dirigentes del Partido Demócrata parecieron favorecer a Clinton sobre el senador socialista Bernie Sanders. La presidenta del partido, Debbie Wasserman Schultz, anunció su decisión de renunciar después de la convención de Filadelfia. En este marco, cientos de partidarios de Sanders salieron a las calles y desafiaron temperaturas de casi 100 grados centígrados para denunciar lo que consideran es un sistema de selección de candidatos corruptos dentro del Comité Nacional Demócrata. Hillary debe estar en el cárcel y Bernie debe ser el nominee de esta democracia, como se llaman. Con pancartas con la leyenda No Votaremos por Hillary, los manifestantes bloquearon al menos una de las entradas de acceso a la City Hall, el Ayuntamiento de Filadelfia, sin que la policía interviniera. Una nueva encuesta de CNN muestra que en una carrera presidencial con cuatro candidatos, incluidos Jill Stein del Partido Verde y Gary Johnson del Partido Libertario, se reduce el margen de ventaja de Clinton. El objetivo de la Convención Nacional Demócrata es la unidad partidista, pero como ocurrió con la Convención Nacional Republicana en Cleveland, su meta ha quedado opacada y desdibujada por escándalos partidistas. Desde la Convención Demócrata de Filadelfia, José López Zamorano, enviado especial de Notimex.